Hola a todo el mundo, que vais llegando ya al programa 221 de Esto lo pagas tú, programa 221, que locura. Chao, hola a todo el mundo que va llegando. Digo chao porque me dicen chao, lo dicen en italiano, que tenemos mucho mundo. Programa 221, como decía, hoy con la enorme Carol Rovira. Y justo antes de que entre, y mientras saludo a todas las personas que os vais conectando, una noticia que siempre tiene intención de ser positiva. Una pintora destruye 300 plagios de sus obras valorados en un millón de euros tras 10 años de lucha por sus derechos. O sea, es una pintora que se encontró, por avisos de gente, copias de sus cuadros, por lo visto, en una clínica estética, que esa clínica estética había comprado a alguien que los estaba copiando. Bueno, pues después de 10 años de juicios, ha conseguido hacerse con todos, se los han devuelto, y ha hecho el maravilloso ejercicio de romper cada una de las copias, cada una de las obras, para decir, no me importa el valor que tenga en el mercado esto. Lo importante es lo que yo he creado hace tanto tiempo, con tanto esfuerzo, así que le daba valor a toda esa obra, en vez de al dinerico que podría haberse embolsado. Qué importante. Así que valoremos el arte, porque es muy importante. No hablar sólo de cuánto cuesta, sino de cuánto vale. Hay mucha gente detrás esforzándose en cada cosa que veis que tenga que ver con el arte. Sea un programa, sea una serie, una canción y demás. Pero es que yo sé a quién queréis ver, y quién queréis ver está por aquí. Oye, no pidáis solicitudes para entrar en el programa, porque tiene que entrar Carol Rovira, que es la persona invitada. Aquí llega. ¡Carol! ¡Ey! ¿Qué tal, bonito? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya relajadita, a estas horas. ¡Qué maravilla! Momento zen, momento zen. Tú también, ¿eh? Tú también, que te he visto ahí con la cervecita. No, no es cerveza, es kombucha. ¡Ah! ¿Sabes lo que es? No. ¿No? ¿En serio no has probado kombucha? No, no he probado nunca. Mira, para la gente que no bebemos refrescos, ni cerveza, ni cosas así, es como una mezcla de té con fermentos, que sienta, por un lado, súper bien y que, por otro, es completamente natural y que, si no te quieres tomar algo con gas o alguna cosa así como un poco de mentira, pues viene de perlas. ¡Qué guay! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¿Y nunca lo has probado? Un apunto. ¿Kombucha? Sí. ¿No? Tiene nombre así vasco, ¿no? Un poco. Sí, pero fíjate que nada que ver. Bueno, esta es hecha aquí en Euskadi, pero por un californiano y un vasco, pero hay por todo el mundo. Ya me voy a encargar yo de que la pruebes, no te preocupes. Guiño, guiño. Yo estoy tomando tila. Muy bien. Es un gag, es un gag. Es un gag. Ah, pero... No, porque me voy a estar muy nerviosa y voy todo el día con la tila arriba abajo y digo, ahora verás, voy a llevar el saquito de la tila. ¡Qué bonito! Oye, que... Bueno, lo primero que estaba contando, la noticia de la pintora que ha destruido 300 plagios de sus obras porque ella le daba más valor al original, a su cuadro, que a todo el dinero que hubiera podido ganar al recuperar esas obras y venderlo y por lo visto no la ha nombrado. Es Rosa Torres, que es una pintora espectacular. Sí, curiosead y buscad porque darle ese valor a tu obra más allá del dinero que podrías ganar, ya como están las cosas hoy en día en el mundo, me parece algo increíble. Pues sí, totalmente, totalmente. Oye, qué bienvenida. Esto lo pagas tú. ¿Sabes dónde te has metido? Ay, pues no mucho, ¿eh? Ay, Álvaro, me das un poco de miedo, ¿eh? Nada, que se te quite de golpe. Que estás en casa, nunca mejor dicho. Qué guay. Sí, sí, sí. Totalmente. Oye, pues mira, que sepas... Oye, es el programa doscientos y pico, ¿no? ¿He visto? Doscientos veinte. Y cada día haces un directo con alguien, me parece muy fuerte. Es un poco locura. De hecho, esta última semana estaba como haciendo un piloto para la radio y demás y era como, a ver, a ver, que no llego. Me daban las cuatro de la mañana haciendo el piloto de radio por todo el tiempo que me ocupaba y dije, voy a parar. Y he bajado desde hace una semana un poquito el ritmo y creo que esta semana hago solo cuatro entrevistas. Bueno, muy bien. Cuatro de siete está bien. Espera que limpio la pantallita que creo que está un poco... Que luego me dicen que parezco un píxel, ¿sabes? A ver si van a pensar que Carol es la de arriba y Álvaro el de abajo. Igual sí. No, no. Carol, Carol. Oye, tenemos el pelo rizado los dos, igual. Es verdad, es verdad. Sí, aunque yo no lo tengo mojado. Tengo menos bigote. Solo cuando me disfrazo de Frida me pongo un poco, pero... Claro. Hombre, está bien, ¿eh? Porque, a ver, te acabas acostumbrando y que si un día te lo quieres dejar crecer tanto, pues bravo, que para eso es tuyo. Pero yo he de decir que yo estoy suave. Que siempre la gente se queja como, ah, pero pincharás. No, no pincho, estoy suave, me doy champú. Muy bien, bien hecho. Dime. Que siempre empezamos con la pregunta cero, que es una pregunta que te deja la persona invitada del programa anterior para ti. Y esa te la disparo cuando tú me digas. Ya. Genial. Pues es de Patricia Bolaños. Te la ha dejado en el programa 219. Es una ilustradora brutal que vive en Nueva York. Y dice, de todos los personajes de todas las películas, ¿cuál te hubiera gustado interpretar? Yo siempre digo, ya lo he dicho varias veces, Sally Bowles de Cabaret. Es un personaje que algún día me gustaría hacer. O en teatro, o no sé. Pero es un personaje que me parece maravilloso. Muy complejo. Y no sé. Siento que me gustaría poder encarnarlo. Qué bueno, es brutal. Seguro que en unos años vuelve a Madrid y a Barcelona el musical. Y mira, ahí igual, toc, toc. Toc, toc. Muy bien. Oye, en 50 segundos. ¿Quién es Carol Rovira? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? En 50 segundos. ¿Qué hace de segundos? Pues no sé. Yo soy una chica muy sencilla. Soy de un pueblecito, del Delta del Ebro. Siempre nombro a mi pueblo y a mi tierra porque me encanta. Ahora hace tiempo que no voy por temas obvios. Y bueno, soy actriz. Me encanta la música. Y me encanta estar con mi gente, con mis amigos. Y en mi espacio, en mi casita. Qué bueno, qué maravilla. Pues oye, sabiendo eso, esa definición tan bonita que haces de ti, misma, y hablando de tu tierra, que nunca nos tenemos que olvidar de dónde venimos, que sepas que tienes un total de... Siempre hago yo el ruido del tambor, pero hoy creo que me va a costar un poco, ¿eh? 52 preguntas clavadas, pero que sepas qué es, porque he hecho una ultra selección, todas las parecidas, repetidas, las he quitado. Ha sido una locura. Tienes, o sea, como mil correos o algo así. Una locura. Ahí está yo. Madre mía. Entre mi cajita amarilla de preguntas, las que me mandaban por privado, los e-mails, o sea, a reventar. O sea, tú, aparte de las entrevistas, también tienes que filtrarlo, leértelo todo, no decidir. Madre mía, tío. ¿Dónde te has metido, eh? ¿En qué fregao? Total. Eso me lo tendría que preguntar yo a mí mismo. ¿Sabes lo único que a veces me cuesta? Porque yo soy como súper cínico. Soy de los que sube al autobús, saluda, baja y saluda. O sea, lo único que llevo regular es la gente que no saluda ni dice un gracias o ten buen día. Totalmente. Eso es lo que llevo regular. En eso compartimos, lo compartimos los dos. Pues choca. Oye, 52 preguntas. Sí, es verdad. Yo soy entre Blanco y Heidi. Como no nos va a dar tiempo a hacer las 52 preguntas, tú dices el número y saltamos de una a otra. Despreocúpate, yo apunto, di el número que te apetezca. Y le damos caña a esto. Venga, 31. Vale, vamos allá. ¿El 31 por algún especial? No, me gusta el 3, me gusta el 1. Pues de maravilla. Es una pregunta, estaba en inglés. ¿La disparo en inglés? Venga. Vale, es de Nicky Schaula y dice... What's the most difficult thing in composing and recording Almas Viejas? The most difficult... I think the most difficult thing was... Like, decide the sound that I wanted to sing and the sound that I really wanted to share with everybody. And the sound that I wanted to put in the song to explain that story. Qué bueno. Vale. No sé, es como la sonoridad, la sonoridad en general, ¿no? Encontrar ese tono, que es una búsqueda continua, pero yo creo que es eso. Total, qué bueno. La pregunta, por si alguien no lo ha entendido, era que qué era lo más difícil de componer y grabar Almas Viejas. Y como bien ha dicho al final en español, pues buscar qué transmitir, la sonoridad. Y cómo identificarte con lo que estabas creando, ¿no? Poner qué voz tenía esa canción, de alguna manera. Qué bonito. Y qué bonito ese momento en el que das el paso y todo se convierte en... Soy cantante también, que no sé si tú lo dices con la boca llena, pero creo que debes decirlo y puedes decirlo. Bueno. Bueno, deja que lo diga yo, deja que lo diga yo. Eso, dilo tú, dilo tú. Para eso estás. Tú se humilde. Pero venga, vámonos con otro número. Venga, va. ¿Lo tengo que decir yo, también? Sí, sí, todos los números los dices tú. Así no hay trampa. 79. Vale, lo único solo tenemos hasta la 52. Pero no pasa nada, porque he hecho como un resumen muy, muy, muy así. No, 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 venga, 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 no. El 7, el 7. Hacemos el 7 y el 9, ¿vale? Venga, me parece de maravilla. La número 7, vámonos para arriba del todo, casi, casi, es de Evelyn Tavares de Brasil y dice Almas Viejas tiene varias interpretaciones. Una es que puede ser un mensaje de nosotros a nosotros mismos, dice ella, ¿qué se siente al construir una canción que cuenta diferentes historias a nuestros oídos? Guau, qué pregunta. No sé, yo estoy muy contenta, estoy contenta del resultado, estoy contenta, es verdad que es una primera canción, es una canción que está hecha para una historia concreta, yo también estoy probando, estoy experimentando, me estoy también descubriendo a mí en esta nueva faceta, de alguna manera, y no sé, me siento tranquila, me siento tranquila, sobre todo, bebiendo tila. No, me siento, me siento bien, estoy contenta con los mensajes que estoy recibiendo de la gente y sobre todo la empatía que está provocando la canción. Y esto también es algo que me, estoy orgullosa, ¿no? Me enorgullece. Qué bonito. ¿La número nueve? Ajá. Genial. Pues es de Carla Margarita Barba y dice, tienes que intercambiar vidas con alguien, te dan la oportunidad de elegir a quién escogerías y por qué. Hostia, no, 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 eso no, ¿eh? Intercambiar vidas, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, no es que pueda elegir. Sí, Carla Manda, Carla es la jefa aquí. Vale. Hostia, qué difícil, ¿eh? Madre mía, os habéis lucido. Y a esta hora también, que es como que voy lenta, ¿sabes? ¿Quieres que digamos rollo para unos días solamente? Para unos días, ¿no? A ver qué se siente, sí, me parece bien. Me parece. Pues me gustaría ponerme en la piel de, por ejemplo, Elpi, que es una cantante que me encanta, Elpi, no sé si la conocéis, tiene una canción muy conocida que se llama Lost on You y me parece una tía fascinante y que tiene ahí todo un mundo y, no sé, me gustaría ahí conocerla más. Qué bueno. Fíjate que me da curiosidad ahora mismo decir, cambiarme unas horas o un día por Trump. No, por favor, no, 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 no. Me mato a mí mismo, ¿te imaginas? Qué locura. Botón rojo de Destrucción Mundial. Sí. ¿Otro número? El 17. Vámonos a la número 17, que es una pregunta de Arizad Medina, de México, y dice, para la posteridad, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? Yo me gustaría que me recordaran como alguien, como una buena persona, como, qué típico, ¿no? No sé, como... Está bien. Ay, no sé. Sobre todo mis amigos, mi familia, mi gente cercana, pues como con alguien con quien se lo han pasado bien, con quien se han reído, que también les ha ayudado y no sé, sí, algo así. Y también, y a nivel profesional, pues me gustaría que los personajes que me tocaran pudieran cambiar conciencias y que pudieran ayudar a más gente. Entonces, me gustaría también ser recordada por ello. Qué bonito. De alguna manera. Mira, Luimelia72 te decía ahora mismo, ¡que lo eres! O sea, como ya eres una buena persona, así que así se te va a recordar. Qué guay, gracias. Sigue siéndolo, sigue siéndolo. ¿Otro número? ¿Cuántos había? 52. Venga, pues la 52. Vale, vámonos abajo casi del todo. Y dice la 52 de Olga Henao. ¿Podrías hacer un live cantando covers? Gente, fijaos, ¿eh? Por si hay alguien que no domina los 800 anglicismos que ha usado Olga, live es directo o vivo y covers versiones, que somos todas muy modernas. Pues mira, precisamente hacía mucho tiempo que no hacía un live. Creo que este es el primero, después de, no sé, el último creo que lo hice, hace mucho tiempo, mucho. Y no soy muy de live, ya lo sabéis, ya lo sabéis, me salen palabras en catalán. En catalán, está muy bien. Es que me he levantado a las 5 de la mañana, estoy frita un poquito. Entonces, pero bueno, igual en algún momento hacer algún live con algunos covers no lo descarto. En algún momento, sí, más adelante. ¿Por qué no? Tachi. Eso, gente, habéis oído, ¿no? Pero con paciencia. Dejar que ya... Eso, encuentre mi momento, sí. Exacto. ¿Otro número? El 1. Oye, y valorad, por favor, también, mientras busco la 1, que habiéndose levantado a las 5 de la mañana, casi a las 11 de la noche, está aquí respondiendo muchísimas de las preguntas que habéis mandado. He estado a punto de recibiros en pijama, digo. Oye, ¿por qué no? Digo, no tienes ovarios. Y me he puesto el pijama y todo, pero después digo, venga, va, voy a ponerme... Llevo la parte de abajo del pijama. Eso te iba a decir, te iba a decir, reconoce que llevas la parte de abajo. Lo hacéis todos, tú también, seguro. Vale, yo llevo, he de reconocer el chándal de estar en casa, por abajo. Que es un clásico, es un clásico. He pasado el confinamiento haciendo lives y cosas de cintura para arriba, ¿sabes? Que en algún momento te levantas para recoger algo y se ve todo, pero bueno. Claro, por eso es muy peligroso hacerlo en ropa interior, porque es como te despistes, ups. Cuidado. La número uno es de Marta Aguirre y dice, en amar, siempre que preparan café o se lo sirven, lo toman con la cuchara dentro de la taza. ¿Es maña? Yo lo hago, dice, pero porque agito el café de vez en cuando. Pero ¿todos lo hacemos o...? Es que yo, en mi vida real, cuando tomo café, me dejo la cucharita dentro. Igual yo lo hago porque yo tengo esta visión en mi vida cotidiana, ¿sabes? Claro. No sé si lo hacemos todos. Yo sí que siempre me la dejo dentro. No sé. ¿No te da miedo sacarte un ojo? No, porque lo aguanto así con el dedito, ¿sabes? Lo aguanto así y... no sé. Y después de remover, ¿chupas la cucharilla la primera vez? No, porque si la vuelvo a meter dentro es tontería. Claro. Se chupa cuando la quitas. Es verdad. Yo es que la chupo y la saco y un día vi una persona delante de mí en la cafetería de esto que, te llamaba la atención, miras, y la sacó y la dejó fuera. Y mi cabeza explotó en mil pedazos como diciendo, ¡no has chupado! ¡No has chupado! Esto es como yogur, tío. Es como yogur. O sea... Yo no chupo la tapa. ¿Cómo que no? ¿Chupas la tapa? Yo siempre, siempre. Incluso si estoy con gente y queréis un yogur, sí. Les quito la tapa y chupo la de los demás también, ¿sabes? Chupas las tapas ajenas. ¡Qué locura! Este es el titular de la entrevista, ¿no? Total chupa tapas ajenas. Oye, a mí me hace gracia porque mi madre, por ejemplo, si alguna vez... Si está cogiendo ella yogures o lo que sea para la familia, ella quita la tapa entera. Y yo nunca quito la tapa entera porque al final son como dos residuos. Me parece más fácil no quitarla, pero jamás la chupo. Yo siempre la quito toda, toda. No te da, no te da ahí de estorbo la tapa ahí medio abierta. Además, si no la chupas te puedes manchar cuando... Pero no se me mueve, yo lo gestiono. Lo gestiono. ¿Otro número? Ay, me di ahora hablando de las tapas de los yogurts. Qué interesante. A ver, venga, el 13. Vale, vámonos a la número 13. Compriendo tópicos. Y tanto. Alejandra F. dice, si tuvieras la posibilidad de venir a trabajar por un año a México, ¿lo harías? Ojalá colaboración con Natalia Lazurcade, dice. Ay, cómo saben que me gusta. Y a mí me encantaría. Ya el año pasado fui a México, que todo el mundo sabe la experiencia que tuve, que vamos, igual tú no lo sabes, pero pisé un pez, tío. Había un pez muerto en la playa, así, con la aleta así levantada. Y yo iba caminando por la playa y salté un murete que había y le di con todo el pie, con la planta del pie, a la aleta. La clavé y me tuvieron que operar ahí, sacármela. Bueno, fue la experiencia muy heavy, sí, sí. Hubo una chica de México que me trajo muletas, me compró unas muletas, me compró un regalo, unas muletas y me las trajo, me las hizo enviar al hospital, un gran detalle, Erika. Y nada, fue una experiencia esta no tan bonita, pero bueno, en general México me encantó, me encantó. Y la música mexicana me encanta y, vamos, si me saliera la oportunidad de ir, ni me lo pensaba. Es que es una maravilla. Yo no sé si eso era un pez dinosaurio, porque qué brutalidad para clavarte ahí la aleta, pero qué locura. Era enorme. En el resto de México. Parecía una momia inca, tío. Qué loco. Maya, Maya. Una de estos es Maya. Dime. Dicen pez queñines, no gracias. Y luego, fíjate. Exacto. Así era. Enorme. Vámonos con otro número, que tampoco te quiero robar toda la noche aquí. Venga, el 40. El 40. Vale. Número 40. Bajamos. Y es una pregunta justo de, no sé si será la misma, pero Erika GG25. Que dice, y ha preguntado un montón de gente, si estarás en tu cara, me suena. Me están mandando un montón de mensajes, mucha gente, esta semana preguntándome eso. A ver, no puedo decir nada. A mí me encantaría ir. Ya sabéis que mucha gente me lo ha dicho muchas veces. Tienes que ir, tienes que ir. Me encantaría ir en algún momento. Pero, bueno, no descarto la posibilidad de ir en un futuro. Sí, sí, me encantaría, además. Hola, tu cara me suena. Hola, productora. Tenéis una llamada pendiente. ¿Otro número? 19. Oye, ¿qué me ha parecido ver ahí atrás? A ver, mueve el hombro derecho un poco. ¿Qué es eso? Se llama, se llama Guitarrica. Es uno que le... Eh, ahí está. Sí, es mi guitarrita. Oye, yo no te voy a decir nada, pero que si la ves un poquito ahí como adormilada y le quieres hacer unas caricias y compartir algo con toda la gente que está aquí, no seré yo el que te lo impida. ¿En serio? ¿Cómo lo ves? ¿Te apetece? Hay muchísima gente que sepas que ha pedido oírte porque les encantan las viejas y les encantas tú. Venga, va, va. Voy a tocar, a ver si tengo aquí, mira, tengo esto aquí. Voy a tocaros un trocito de Almas Viejas, ¿vale? ¡Ay, qué maravilla! Lo que pasa es que, claro, no os esperéis las Almas Viejas que suenan Spotify porque yo no soy guitarrista, ¿vale? ¿Lo sabéis? Claro. Espera un momento. Sí, da y presa. ¡Él te va a cantar! Espera aquí. No te lo digo. No te preocupes, he aprovechado para criticarte. Ahí. Vale. Y espera, a ver. Vale, a ver. Madre mía, ¿esto puede salir? ¿Cómo me liáis? ¿Cómo me liáis, Álvaro? La verdad es que sí, todo culpa mía, que no podía ser esto. Venga, va, voy a hacer una versión... Uy, que estoy torcida. Una versión casera... Atrevida, porque ya me dirás tú. De la mano me cogiste Y yo te acompañé En mis ojos te perdiste Yo sin saber qué hacer Ni me acuerdo de las noches Que en vela me quedé Escuchando las canciones Que de ti me hablaban bien Y en ti Puedo ver Esas vidas Que nunca Viví Dulce amiga Y ya están Perdidas Plas, 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 plas ¡Bravo! Un trocito, un trocito Maravilloso, eso ha sido muy bonito La practico más y la hago, porque claro Ahora vendría el solo de Anthony Que claro, ahí no me meto, ¿eh? Claro, sí que ya es mucha tela Oye, no, que ha sido maravilloso Gente, llenad de plas, 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 plas El chat, llenadlo de plas, 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 plas Que se vea bien todos esos mimos Y esos aplausos Mira, te mando a Bruce Willis Que es un ilustrador brutal Un bravo Te dicen qué talento Arual Carolina Manitas Ali Manitas Qué maravilla Todo lleno de corazones Y de mimos por todos lados Un gustazo Oye Nos estamos ya pasando de tiempo Te lanzo un par más Y las oficiales del programa Tenemos que ir ya muy rápido Porque si no Te tienes que ir a dormir Claro Mañana madrugo otra vez, sí Pero bueno Hacemos un par más Venga, sí Venga Pues di un número al Tuntún El 34 Vale 34 Vale Es en inglés también KFO315 dice Is a hot dog a sandwich? Is a hot dog a sandwich? Es una broma y no la entiendo No, no Es literal La pregunta es Si un perrito caliente Es un sandwich Es como Un perrito caliente Es un sandwich Y tú has decidido Que esta pregunta Era relevante Para ponerla en la lista ¿No? Sí Me ha parecido Me encanta He de decir Que cuando la he leído Me he quedado un rato Muriéndome de risa Yo solo Aquí en la OFI Diciendo Claro Después de 8000 preguntas Muy interesantes todas Pero muchas repetidas Ha llegado esta Y he visto la luz Y he dicho Bravo Esto es maravillosa Esta la meto Esta la meto Es buena Es buena Pues yo diría que no Un hot dog No es un sandwich Un sandwich Es un pan bimbo De toda la vida ¿No? El cuadradito El de los cumpleaños ¿No? Que hacíamos A triangulitos Esto es un sandwich Pero el hot dog Es con otro pan Y es otra cosa No chicos No Vas muy confundido Cariño A que no te imaginaba Respondiendo esta pregunta Qué maravilla Dios mío La gente Hay que amarla Oye Que sepas que hay Un millón de preguntas Un mogollón de mimos Te mandan Amor De todo tipo Ya veo ya Luego lo leeré todo Porque ahora es que va Esto a velocidad Súper rápido Y no puedo No doy abasto Nada Despreocúpate Que además es que aquí Bueno Tienes de todo Mil mimos Pero te lanzo las oficiales Del programa Para que puedas cenar Porque sí Gente No ha cenado Yo tampoco Pero ella no ha cenado Y he ido a yoga Que he hecho O sea Quemo 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 calorías Entonces necesito combustible ¿Qué yoga has hecho? Yoga Estanga Agua estanga Ah muy bien Oye Y también ¿Sigues haciendo crossfit O eso ha sido pasajero? No Yo no he hecho nunca crossfit ¿No has hecho nunca crossfit? A mí que me suena Que han dicho Que hacías caña No solo yoga No ¿Caña no te das? ¿El qué? Ah bueno vale Cáña Me gusta correr No, no, no Yo no soy mucho Aunque igual me lo estoy pensando Pero no Soy más de bicicleta Ir a correr Montaña Cosas así Sí Y nada Bueno Claro Dice No Padel Bicicleta Correr Bueno Pero días diferentes Días diferentes Parece que sea La super deportista Oye ¿Qué te gustaría Que te hubiera preguntado Y no te he preguntado? Guau No sé No sé No lo sé Guau Esta pregunta No sé ¿Hay alguna pregunta Que tú No sé ¿Te has quedado Con las ganas De preguntarme? Yo estoy contento Con lo que ha salido Estoy revisando Por aquí Pero Sobre todo Lo del hot dog ¿No? Eso me parece Me parece la mejor Es para guardar En los anales De la historia Total Vale Pues si salvaras Una canción De la quema De todas las que existen En el mundo En la historia Sea tuya o no ¿Cuál salvarías? Imagine De los Beatles Temazo por favor Temazo Por la melodía La canción en sí Pero también Por el mensaje Creo que Si se tuviera que Dar un mensaje A este mundo Es bastante relevante Como para que Sobreviva ¿No? Total Estoy de acuerdo Dicen que les encanta Que seas tan deportista Yo creo Te lo digo sinceramente Carol Si ahora mismo dijeras Yo por la noche Me saco los dientes Me como Una almohada Luego doy la vuelta Y salto por la ventana Pero vuelvo a subir a casa Dirían Me encanta Sacar los dientes Porque te quieren tanto Y también Tan bonito Que siempre te van a estar Apoyando ahí Eso está bien Oye ¿A quién quieres que entreviste? ¿A quién quieres que traiga El programa de tu parte? ¿Quién me recomendarías? Pues mira Te recomendaría A A Laura Roach Que es una amiga mía Sí Que también es cantante Y tiene mucho talento Y está viviendo en Londres Es una chica que tiene Todo un mundo Estudiamos juntas música En el conservatorio Nos conocimos ahí También es clarinetista Y pianista ella Y ahora está sacando canciones Y me parece que es Muy interesante Todo lo que hace Y que podríais Encajar muy bien Juntos Qué maravilla Laura Voy a por ti Que lo sepas Una pregunta Para la siguiente persona Que viene al programa Que nadie se asuste Se llama Mela Putosuda Y es una mujer increíble Que pelea muy mucho Y muy bien Porque el feminismo Llega a todas partes Y con conciencia De lo que es Sin confusiones Qué maravilla Qué querrías preguntar Para que Mela Putasuda Lo responda En el próximo programa Pues mira Me gustaría preguntarle ¿Cuál es el gran cambio Que le gustaría A nivel de feminismo Para este 2021? Vale ¿Cuál es el gran cambio Que le gustaría? Porque en 2021 Va a haber muchos cambios ¿No? Yo creo Toca un año Bueno ¿No? Por fa Por fa Sí ¿no? Y viajar Mira también ¿Dónde le gusta? Bueno Solo es una pregunta ¿No? No me lío ¿Quieres preguntarle Dónde quiere viajar? Sí Sí Japón 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 siempre lo he tenido En la lista Y estoy con un antojo De Bali No sabes A mi Indonesia Estuve un mes y medio Viajando por ahí De mochileo Y Indonesia es de los sitios preciosos Que he estado O sea que si puedes ir a Bali Si vas avísame Y te hago un tour Te digo las islas Porque hay Hay 17.000 islas en Indonesia 17.000 Pero no es una exageración Es verdad Que no Que es verdad Que si es que la guía del Lonely Planet Es así A mi me pesaba más la guía Que la ropa que llevaba De verdad Es muy Es enorme Indonesia Sí, sí Entonces Claro Tienes que decidir a dónde vas Y a decidirlo Es mucho trabajo Así que si vas Pues sí, sí Te aviso Porque yo soy un vago A mi me dices A las 7 con la mochila En tal sitio Y yo feliz Y que la otra persona Haya organizado todo Luego yo me encargo De lo que haga falta Pero de esa parte Me aburre más Oye Que nos quedan Solo dos micro cosas Solo dos cositas Una Tú y yo Somos muy de Dar valor a la cultura Esto no hace falta De que lo dialoguemos Y Este programa se llama Esto lo pagas tú Así que Utilizamos una tecnología Espectacular Como verás El sistema que estamos utilizando Para comunicarnos Es increíble No lo habías visto nunca Y justo aquí Donde señalo En la pantalla Te has visto cara de tonta ¿No? Lo has hecho muy bien Ha sido súper creíble Justo aquí Donde señalo En la pantalla Te está saliendo ya Una ranura Para que introduzcas Lo que tú consideres Que da valor Al programa que hemos hecho juntas Aquí nos han metido Sonrisas Bigotes Dinero Discos Libros Stick de hockey Así que Ya se te está abriendo la ranura Tú por ahí puedes meter Lo que tú quieras Yo lo saco Y lo pongo aquí Que es el museo del programa Con detalles Que habéis dejado Todas las personas invitadas ¿Vale? Vale Pero sería como una recomendación Por ejemplo No, no Recomendación nada Aquí Tú mete ahora por aquí Tú lo que tengas ahí a mano Que te guste Y que consideres Que da valor al programa Lo metes así Y yo lo saco en un momento Ah, vale, vale, vale Ay, mira No te voy a pedir la guitarra Porque me parece mucho Mira La guitarra Es que es muy grande Yo creo que no cabe por la ranura Mira Te regalo ¿Te imaginas? Oye Un potasio a tope Energía Energía Mira Estas son mis dos piedras Que siempre me acompañan ¿Vale? Qué bonito Y entonces Pues ahí Y en el corazón Te las paso Ay, qué maravilla Las cojo, sí Venga Por aquí ¿Las tengo? ¿Las tengo? ¿Las tengo? Venga Cuidado que pesas Sí, oye No, no Me ha sorprendido Pensaba que iban a ser como más huecas Pues aquí están Qué bonitas Qué bonitas Oye, pues ahí se quedan En el Museo de Esto lo pagas tú Y solo nos queda hacer la fusión Entre entrevistada y entrevistador Para eso Tú te asomas hacia arriba Para que no se te vea más Que de la naricita para abajo Y yo pongo de la naricita para arriba Y hacemos esa fusión ¿Vale? A ver Y gente Vosotras sacáis la foto Y nos la mandáis Ah, pero No le etiquetéis ¿La nariz es tuya o mía? En la puntita tuya Es que claro Ahora no tiene nariz Espera que si no, no huelo Vale Pero que sepas que En tu móvil y en el mío Se ve diferente Y nadie sabe por qué Son cosas de Instagram Pero yo no Hay Sacar la foto Taca, taca Taca, 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 vale, yo creo que la tenemos Esto es una obra de arte Hemos creado un monstruo, tío Total Total, qué locura Ahora sí que sí Carol, grande Esto lo pagas tú Mil gracias por haber compartido este tiempo Con todas nosotras A ti A ti Que finalmente hemos podido quedar Que no nos cuadramos nunca, Álvaro Qué locura Es verdad Pero esto, ya sabes Es tener paciencia Y el momento llega siempre Y tanto Seguro que nos volvemos a encontrar en otro momento Más adelante Claro que sí Oye, escena rico Y cuídatete, cuídateme, cuídatenos Igualmente, ¿vale? Muchos máses Un beso Y gracias a todos los Espera Eso, te iba a decir Que tienes gente de todo el mundo Que lo sepas De Uruguay, de Argentina, de México, de Honduras De Brasil 1300 personas conectadas Qué locura Sí, sí Yo no voy mirando la chifra esa El número ese que va subiendo Y realmente Es heavy Que muchísimas gracias A toda la gente Que se ha conectado Que, bueno Que me apoya Y que de alguna manera Bueno, está ahí Está ahí porque Os siento muy cerquita Así que muchísimas gracias Gracias a los comentarios Que van Poniendo la gente Sí, Italia, Chile Todos los países Perdonad si no hemos Si no he mencionado alguno Porque sois todos maravillosos Eso es Colombia, todos Ya no He metido la pata diciendo países Porque ahora la hemos liado Oye, que sepas Que todas las personas Que estamos aquí Hemos compartido A las 11 y 11 Del día 11 del 11 Este momento Que nos han dicho Que es mágico Yo no sé mucho de estas cosas Pero que todas las personas Que estamos compartiendo esto Podamos vivirlo Y disfrutarlo Porfa Muy bien Qué guay A cenar A cenar Tú ya has cenado, ¿no? Seguro sí No ¿Qué? Pues vete, tío Vete Date algo así Una tortillita A la planchita No sé Un huevo frito Con jamón Sí, sí Con jamón Va a caer Va a caer Tengo Yo también Te voy a mandar una foto ahora Cuando me la haga Venga Nos la intercambiamos Y unos totopos Cómete ¿Tienes totopos? No Pues hay que tener en casa Venga, que si no, no te vas Adiós 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 Cuídate Adiós Adiós Qué grande Carol Rovira Compartiendo tiempo Con todas las personas Aquí conectadas Qué maravilla Que hayáis Estado por aquí Y que Hayáis disfrutado Ella, como habéis visto Os ha mandado Besos a todo el mundo Mimos a todo el mundo Abrazos a papachos A todo el mundo Y sabéis Que últimamente Me gusta Acabar el programa Vosotras Que lo veis siempre Y no solo hoy Porque está Carol ¿Verdad? Eh Que ya os vale Con una pregunta Una pregunta no Perdón Con una palabra bonita Y hoy Quiero compartir La palabra Nefelibata Nefelibata Dicho De una persona Soñadora Que no se apercibe De la realidad O sea Que está siempre Como en una ensoñación ¿No? En el mundo onírico Como ahí Flipando un poquito Pero es bonito Hay que tener momentos De nefelibatez Nefelibata A ver si utilizáis Durante el día de hoy O mañana Esa palabra Y la incorporamos Que nuestro idioma Es muy bonito Y vale ya De utilizar siempre Según qué palabras Para decir cosas Que ya existen En español Nefelibata Oye Que a cuidarse Esto ahora mismo Va a estar colgado Lo vais a poder compartir Vais a poder Dejar un mensaje Un comentario Muchísimas gracias A todo el mundo Muchos moases Esto lo pagas tú No para Pero va de forma Más relajada Que tengo que vivir